¡Vile Zumba! 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 Seguro 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 ¡Arriba, cariño, lo dice! ¿Qué dice? Paparito Seguro 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 Bueno Atención Voy a hacer algo especial esta noche Yo quiero estar con la gente de Cali Y voy para allá ¿Cómo dice Cali? Cómo dice Cali Quiero mira Atención, atención Todo comigo dice así Palma hacia arriba Palma hacia arriba Cali, cali, palma arriba Palma arriba Palma arriba Palma arriba Dame Cali, palma arriba Ibe al más arriba Ibe al más arriba Iba al más arriba Ibe al más arriba Vamos Cali, vamos Cali ¡Golí, golí! ¡Golí, golí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué corazón! ¡Cali! Quiero que presten atención. Yo voy a hacer una pregunta que dice así. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¡Rafa! ¡Quién es Macaria revés! ¡Tú lo sabías, tú lo sabías, Rafa! ¡Tú lo sabías, Rafa! ¡Tú lo sabías, Rafa! ¡Tú lo sabías! ¡Tú lo sabías, Rafa! ¡Tú lo sabías, Rafa! ¡Tú lo sabías! ¡Bueno! ¡Atención! Estamos haciendo diferentes palabras para Colombia. Y el segundo dice así. Y venga pues 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 Y venga pues